La ley federal de remuneraciones de los servidores públicos seguirá congelada hasta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determine si es constitucional o no dicho estatuto. Así lo consideró el alto tribunal del país, luego que este miércoles votó en contra del proyecto que presentó el ministro Javier Lainez Potisek, que proponía levantar la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán a la entrada en vigor de dicha ley, que prevé que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, es decir, 108.000 pesos. IFT se queda austero. Corte rechaza impugnación de ley de remuneraciones. El pasado 7 de diciembre, el ministro Alberto Pérez Dayán otorgó la suspensión a la acción de inconstitucionalidad promovida por la minoría del Senado de la República en contra de la ley federal de Remuneraciones de los servidores públicos. Corte se tendrá que pronunciar en sesión de este miércoles. Tres de los cinco ministros que integran la segunda sala de la Corte, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y Margarita Luna Ramos votaron en contra de levantar dicha suspensión, por lo que el tema seguirá congelado, hasta que el Pleno de la Corte se pronuncie. Solo los ministros José Fernando Franco Salas y Javier Lainez Potisec se pronunciaron a favor del proyecto. El reclamo fue interpuesto por la Cámara de Senadores en contra de la suspensión otorgada en la acción de inconstitucionalidad 105 sobre 2018 y su acumulada 108 sobre 20 L8 que habla de dicha ley y que considera que Dayán violó la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, prohíbe expresamente otorgar la suspensión, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad. ¡Suscríbete al canal!